Las rótulas plásticas se pueden definir como mecanismos localizados en zonas específicas de los elementos estructurales que permiten la disipación de energía. Aparecen en el instante en que el momento al que es sometido la sección sobrepasa el momento plástico de dicha sección. El modelo de rótula plástica utiliza una aproximación bilinear elastoplástica idealizada de la relación momento-curvatura. Este modelo se utiliza para estimar el desplazamiento en el desprendimiento, toma en cuenta los efectos de la flexión y el deslizamiento en la zona de rótula plástica. Las deformaciones por cizallamiento se ignoran. A continuación, se presenta la formación de rótula plástica en una estructura, luego de que la sección sobrepasa el momento plástico, ante respuesta a un evento sísmico. Para determinar la longitud de la rótula plástica se utilizan las siguientes expresiones. Priestley Park está en función de la longitud de la columna, el diámetro de las varillas y la dimensión de la sección H. Mientras que Berry considera una base de datos más amplia que incluía una mayor variedad de variables. Para determinar los mecanismos de fractura de rótulas plásticas, el diseño de un pórtico a momento, es esencial que los elementos puedan deformarse en varios ciclos sin perder resistencia ante las fuerzas verticales o minerales. Para lograrlo, se estima la demanda de deformación y se determinan los detalles necesarios, empleando una colocación estratégica de rótulas plásticas. Los efectos de cortante en las rótulas plásticas se producen por cortante en vigas donde la ecuación asume que las rótulas plásticas se forman en las caras de las juntas. Esto implica que se considera la formación de rótulas plásticas en la estructura. Cortante en columnas, donde la ecuación supone que se forman rótulas plásticas en las caras de las juntas y que la carga, WU, se debe únicamente a la gravedad, sin efectos de aceleración vertical adicionales asociados con los terremotos. La formación de rótulas plásticas en pilares existe. Por ejemplo, en pórticos de cinco niveles. Todos los modelos muestran la formación de rótulas plásticas en al menos la base de un pilar a pequeños desplazamientos del último nivel. En pórticos de diez niveles. Un menor valor de factor de reducción sísmica continúa generando un mayor número de rótulas plásticas en las vigas, excepto cuando se aplica un perfil de fuerzas horizontales de distribución uniforme a las masas. Para un pórtico de quince niveles, existe mayor similitud en la formación del mecanismo de rótulas plásticas en las vigas a pesar de tener diferentes valores del factor de reducción sísmica para los perfiles de fuerzas horizontales del modo fundamental y fuerzas dinámicas de piso. Para un detallado acorde de vigas y columnas para una respuesta dúctil a flexión será necesario que el refuerzo longitudinal de vigas y columnas debe ser continuo a través de las juntas sin empalmes, a menos que se demuestre que dichos empalmes pueden soportar múltiples ciclos de plastificación. El refuerzo transversal debe confinar el núcleo y restringir el pandeo de las barras longitudinales para el diseño de columna fuerte viga débil según normativa. Las rótulas plásticas son esenciales para la estabilidad de estructuras y pórticos ante fuerzas sísmicas. Su presencia en los extremos de las vigas y su capacidad de resistencia al corte durante la flexión deben ser detallados y diseñados adecuadamente. La cedencia indica la deformación permanente del material. Para el diseño a corte en la zona de confinamiento para rotulas plásticas es necesario que, como un criterio conservador se asume que la resistencia del hormigón a corte es cero, ya que el daño en el área rotulante debido a las repetidas reversiones de carga disminuye la capacidad de la sección de hormigón a resistir corte. Los ganchos sísmicos son necesarios para soportar las tensiones de compresión y tensión del acero longitudinal de una viga y evitar el pandeo. Los ganchos alternos siempre deben tener dobleces a 90 grados y 135 grados. En el tercio medio de la viga la separación entre estribos con ganchos sísmicos no debe ser mayor a de sobre 2. Para el diseño a flexión y su refuerzo longitudinal es necesario que, el refuerzo longitudinal debe dimensionarse de manera que esté disponible un desarrollo adecuado dentro de las uniones viga-columna, H sub c sobre 20 en uniones interiores. ACI 318-19 utiliza la resistencia probable al momento probable para este propósito que es calculada a partir de la teoría a flexión, pero sin tener en cuenta el factor de reducción de resistencia a phi y asumiendo una cedencia del refuerzo igual al menos a 1,25 phi sub y. 1,25 phi sub y es una estimación baja del esfuerzo que se desarrollara en el refuerzo longitudinal de una articulación plástica de la viga. Los mecanismos de colapso en pórticos sismoresistentes producidos únicamente por fallas a flexión son cuando. 1. No se producen fallas de vigas por corte puro ni tensión diagonal. 2. No se producen fallas de columnas por corte puro ni corte por tensión diagonal. 3. No se producen fallas de columnas por compresión. 4. No se producen fallas de columnas por pandeo. 5. No se producen fallas de anclaje de armaduras de vigas en apoyos. En la filosofía de diseño se muestra el siguiente esquema en donde para el diseño de columnas fuertes vigas débiles con formación de rótulas plásticas en vigas, se busca un diseño que permita liberar mayor cantidad de energía introducida por el sismo en la estructura a través de la mayor cantidad de rótulas en vigas, siendo recomendable un diseño muy dúctil. Para la metodología de diseño de rótulas se puede aplicar el método de diseño sísmico basado en el rendimiento denominado análisis lineal doble, donde los diseñadores podrán decidir trabajar con una estructura elástica completa o con una estructura dañada, considerando una distribución intencionada de rótulas plásticas donde el diseñador necesite reducir las fuerzas internas. Los pasos generales del análisis lineal doble son directos. Primero, se realiza un análisis de formación de dos análisis espectrales modales lineales en la estructura elástica de referencia obteniendo su respuesta elástica. Segundo, se decide la estrategia de ubicación de las rótulas plásticas en función de la necesidad de reducción de las fuerzas internas, en función de la reducción del cizallamiento de base o de la evolución de los daños locales propuestos en términos de rotación plástica en las rótulas. Esto define el modelo de la estructura auxiliar. Después, se realiza un análisis de formación de dos análisis espectrales modales lineales en la estructura auxiliar con una configuración de rótula perfecta. Y, por último, se diseña la estructura según el esquema de superposición y combinación de fuerzas internas de ambas estructuras obteniéndose así el diseño final o intermedio de la estructura. Para el modelado de rótulas en elementos en dos dimensiones, se considera los casos de un elemento viga con dos rótulas nodales internas con grados de libertad globales. En cualquier rótula interna el momento flector es cero y la matriz ensamblada corresponde a todos los grados de libertad nodales. Una vez halladas las fuerzas internas y la deformación en las rótulas internas en el macroelemento, la rotación plástica puede hallarse como la diferencia de la rotación. En cambio, en elementos en tres dimensiones se realiza la ampliación a vigas tridimensionales con una o dos rótulas internas. Se puede notar con obviedad los grados de libertad aumentan por el nuevo plano de análisis. A partir de aquí, se puede realizar el mismo procedimiento para obtener la matriz condensada para un elemento, condensar las fuerzas nodales y las fuerzas internas equivalentes. Conclusiones. Las rótulas plásticas son mecanismos que permiten la disipación de energía en elementos estructurales cuando se excede el momento plástico de la sección. La presencia de rótulas plásticas en las estructuras es importante para la estabilidad y resistencia ante fuerzas sísmicas. Las rótulas plásticas pueden formarse en vigas, columnas y pilares, y su presencia depende del nivel de carga y otros factores. Es necesario detallar y diseñar adecuadamente las rótulas plásticas en términos de resistencia al corte durante la flexión y evitar pandeos.